Todo lo tenemos y todo lo somos. Todo empieza en uno mismo, en el instante que cada uno como individuo o hijo de Dios toma conciencia de que su origen divino es su única verdad y realidad. Todo despertar comienza en el mismo momento en el que el individuo en situación de aprendizaje de vida y evolución toma conciencia de que el mismo es esencia y parte de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Es en ese instante en el que dicho individuo se libera de la ilusión de necesidad y falta. Por lo tanto y consecuentemente, también podrá rectificar y alinear su mente inferior con su mente superior perteneciente a su esencia divina interna de luz, amor, sabiduría y fe. Cuando el individuo fluye con lo que realmente es, amor divino manifestado, comprenderá que todo lo bueno, puro, santo y perfecto existe en él. Que todo lo tiene y nada le falta por el mismo hecho de ser molécula de Dios Padre Creador, por ser hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Por lo tanto, la frase, nadie puede dar lo que no tiene, caducará en su mente, por ser errónea y falaz. Es decir, todos pueden dar y compartirlo todo, porque Dios que es todo, vive, fluye y se manifiesta en todo lo que el individuo es gracias a su Padre Creador, Dios Todopoderoso. Dios es todo, y Dios es amor. El amor es la esencia de todas las formas de vida y la fuerza más poderosa del universo. El amor de Dios es el que sostiene la existencia de todos los seres humanos y formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas de su creación perfecta, magnánima y todopoderosa. El amor es el verdadero, auténtico, real y magnánimo tesoro de Dios que existe y vive en la esencia de todos sus hijos y creaciones perfectas. Todos podemos compartir y darlo todo, porque el amor que es Dios y es el todo, existe, vive, fluye y se manifiesta desde siempre y para siempre en todo lo que somos. La ilusión de la impotencia, la falta y la necesidad es un artilugio o artimaña de aquellos seres vivos que eligen vivir en la ignorancia espiritual, negar la esencia de Dios existente en ellos o negar su propia naturaleza divina. Quien ama a Dios por sobre todas las cosas, es quien lo acepta, reconoce y lo recibe primero en su corazón, su mente y toda su manifestación de vida, como hijo, servidor y co-creador. Quien ama y recibe a Dios Padre en su corazón, mente y manifestación, ama en la conciencia y la acción permanente y devotamente cada instante de su existencia, en armonía perfecta con la voluntad del Padre Creador Supremo, conforme su ley sagrada y su parte en el plan divino perfecto de luz y amor establecido por Dios. Todos podemos compartir y darlo todo, porque el todo es infinito, inmutable, magnánimo, inmortal, eterno e inmanente a Dios y a su amor y luz, que nos conforma en todo lo que somos gracias a Dios Padre Creador. Si somos parte de Dios e hijos de Dios, estamos con Dios y somos uno con Dios. Por lo tanto, si estamos con Dios, Él se manifiesta en todo lo que somos gracias a Él, como así también en todos los seres vivos coexistentes de la creación. Si estamos con Dios, ¿quién contra Dios? Todo empieza en uno mismo, en el instante que cada uno como individuo o hijo de Dios toma conciencia de que su origen divino es su única verdad y realidad. Todo despertar comienza en el mismo momento en el que el individuo en situación de aprendizaje de vida y evolución toma conciencia de que el mismo es esencia y parte de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso. Es en ese instante en el que dicho individuo se libera de la ilusión de necesidad y falta. Por lo tanto y consecuentemente, también podrá rectificar y alinear su mente inferior con su mente superior perteneciente a su esencia divina interna de luz, amor, sabiduría y fe. Cuando el individuo fluye con lo que realmente es, amor divino manifestado, comprenderá que todo lo bueno, puro, santo y perfecto, existe en él. que todo lo tiene y nada le falta por el mismo hecho de ser molécula de Dios Padre Creador, por ser hijo del Creador Supremo y Todopoderoso. Por lo tanto, la frase nadie puede dar lo que no tiene caducará en su mente por ser errónea y falaz. Es decir, todos pueden dar y compartirlo todo porque Dios que es todo vive, fluye y se manifiesta en todo lo que el individuo es gracias a su Padre Creador, Dios Todopoderoso. Dios es todo y Dios es amor. El amor es la esencia de todas las formas de vida y la fuerza más poderosa del universo. El amor de Dios es el que sostiene la existencia de todos los seres humanos y formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas de su creación perfecta, magnánima y todopoderosa. El amor es el verdadero, auténtico, real y magnánimo tesoro de Dios que existe y vive en la esencia de todos sus hijos y creaciones perfectas. Todos podemos compartir y darlo todo porque el amor que es Dios y es el todo existe, vive, fluye y se manifiesta desde siempre y para siempre en todo lo que somos. La ilusión de la impotencia, la falta y la necesidad es un artilugio o artimaña de aquellos seres vivos que eligen vivir en la ignorancia espiritual, negar la esencia de Dios existente en ellos o negar su propia naturaleza divina. Quien ama a Dios por sobre todas las cosas es quien lo acepta, reconoce y lo recibe primero en su corazón, su mente y toda su manifestación de vida, como hijo, servidor y co-creador y co-creador, quien ama y recibe a Dios Padre en su corazón, mente y manifestación, ama en la conciencia y la acción permanente y devotamente cada instante de su existencia, en armonía perfecta con la voluntad del Padre Creador Supremo, conforme su ley sagrada y su parte en el plan divino perfecto de luz y amor establecido por Dios. Todos podemos compartir y darlo todo, porque el todo es infinito, inmutable, magnánimo, inmortal, eterno e inmanente a Dios y a su amor y luz, que nos conforma en todo lo que somos gracias a Dios Padre Creador. Si somos parte de Dios e hijos de Dios, estamos con Dios y somos uno con Dios. Por lo tanto, si estamos con Dios, Él se manifiesta en todo lo que somos gracias a Él, como así también en todos los seres vivos coexistentes de la creación. Si estamos con Dios, ¿quién contra Dios? Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias por ver el video.